Oigan, estoy aquí en la oficina y les quiero compartir mi historia con las deudas. Soy un tipo muy trabajador, disciplinado, pero que siempre ha vivido del crédito. Estoy muy contento porque ahorita acabo de liberar una muy importante. Y tengo paz y tranquilidad, la verdad. Ahora, pedir dinero no es cualquier cosa. Les voy a dar tres consejos que me han funcionado. Uno, que la mensualidad que tenga que dar del préstamo no rebase el 10, 15 o máximo 20% de mi sueldo. Dos, solo me endeudo por cosas que me van a durar mucho tiempo. Un bien, algo grande o una emergencia. Y tres, como es muy estresante vivir con una deuda, pido un préstamo o algo y lo pago en el menor tiempo posible. Siempre me ha funcionado. Y otro consejo, si tienes un problema con alguna deuda, busca a los expertos de Resuelve Tu Deuda. Es la mayor reparadora de crédito de Europa y Latinoamérica. Y han ayudado a muchísimas personas a liquidar sus deudas. Resuelve tu deuda. Ahorita está de nuevo en casa y nos viene a hacer la prueba de antígenos. También es por la nariz. Y también le tocó a mi mujer la prueba de antígenos. Gracias. 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 Gracias.